¡Energia! ¡Vamooo! ¡Nooo! 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 Me eché a mi compañera Conchetumada ya ¡Maricón! ¿Cuánto te queda de energía? Te queda poco, te queda poco Te puedo derrotar, weón ¡Nooo! ¡Caminase, weón! ¡Bien! ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Va avanzando, va avanzando! ¡Va avanzando, va avanzando! ¡Bien! ¡La pasamos! ¡Reanudamos cuando cargue! ¡Bien! ¡Reanudamos! ¡El resto de los weones! ¡Oh! ¡Cualquier, querisid, weón! ¡Escuchad mal! ¡Bien! ¡Eche a uno! ¡Escuchad está muerto! Creo que tengo que dejar ¡Ven! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Cuidado ¿Dónde está mi compañera? ¡Ahí está! ¡Vengan, vengan! ¡Conchete! ¡Oh, casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Uh! ¡Escuchad está resistente, weón! ¡Nooo! ¡Lo reanudo! ¡Ok! ¡Lo reanudamos! ¿Es enemigo, amigo? ¡Enemigo! ¡Vamos! ¡Lo reanudamos! ¡Sai que lo que es chucha! ¡Conchete madre! ¡No no no! ¡No no no ! ¡Novénaaan! ¿Qué? ¿Qué noticia se había muerto? Ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde están los weones? ¡Fútalo! ¡Ya, vos! ¡Venga! ¡Pero! ¡Ven, ven! ¡Ya! ¡Vamos, rapido! ¡Oh, los weones! ¡Ah, caca! Oye, mi compañero que está allá es la chucha. ¡Ataquen ahora! Bien. 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 Pues creo que lleguemos hasta allá. Vamos para el otro lado. Ya. ¿Y si subo? No. Tengo que subir ahí. No, no me deja pasar. Bah. Maldición. Bien. Bien. Lo bueno que de energía estoy bien. Tengo que llegar hasta allá, weon. Ah, pero. Ya. He hecho como. Salto. Esto por acá Y... ¿Hay alguien ahí? Imperiales No sé, creo que tomé un atajo Bueno, no sé Pero bueno De hecho que ya vamos llegando al final del juego Vamos a la tumba Evita que también resulte Te va a marcar Ragnos Muy bien La batalla fea ¡Oh, maricón! ¡Vamos! ¡Oh, dos! ¡Buenos, weón! Son... Muchos, weón Pauso ¡Que volvimos! ¡Ábrete, weón, chacha! Ahí está Vamos, vamos, vamos ¡Muy bien, weón! ¡Toma, muchachacha! Vamos Quede acá Dos más Chucha ¿Cómo lo hago? Primero me voy a curar Y de ahí voy a reanudar Listo Una vez curados Vamos a enfrentarnos a estos tipos Tengo una estrategia, no sé si funciona Vamos, puta Bien, ya Cayó uno La weá fue demasiado justo weón En la batalla final Contabio Bien, desde aquí se ve Marcarragnos Mi espada se cayó Bien Bien, desde aquí se ve Marcarragnos Sí Bueno, nos vamos a curar y vamos a... Bueno, una vez listos, creo que aquí vi algo Un punto de control, bien Aquí hay escudos, creo que vi escudos Bien, bueno Bien, bueno Hay más Creo que... Ahora hay más escudos Te voy a ver mejor que nada Ahí está Tavion Reviviendo a Marcarragnos ¡Tavion! ¡Ha llegado tu fin! Ah, el ojito derecho de Cay Llegas demasiado tarde Pronto Marcarragnos volverá y destruirá a los Jerils Los Sith gobernarán de nuevo Estás delirando Cay me lo ha contado todo ¿Cómo te arrastraste cuando él te venció? ¡Silencio, idiota! Voy a conseguir que el fracaso de Kai Katar sea completo Mi victoria, la corrupción de Rose Y ahora, tu muerte Todo esto le llevará a lados... ¡Jamás! Muy bien ¡Vamos a la final! Tener cuidado con esa hueá que tira ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la final! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cucho! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Mal daño! ¡Oh, me llegó esa hueá! ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Recarga, recarga un poco de fuerza! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh, me quitó, pero... ¡Bien, weón! ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡No voy... ¡A acobardarme como hice! ¡A la primera que llegó! ¡Bien, weón!